La cultura, las artes y el patrimonio, estamos convocados en realidad a planificar, a desarrollar y organizar el Día del Patrimonio importante y relevante porque justamente busca democratizar nuestro eslogan de este año de juntos, juntamos el patrimonio pero en realidad lo que busca eso es que todos somos partícipes de cuidar y desarrollar nuestro patrimonio todos estamos con la obligación de respetar y cuidarlo entonces ese es el llamado, aparte como estamos planificando y ya estamos dando el puntapié inicial nosotros estamos recogiendo todas las iniciativas de todas las organizaciones a través de nuestra plataforma web www.díadelpatrimonio.cl hasta el día 22 de abril vamos a estar recibiendo todas nuestras propuestas para que podamos desarrollar y llevar adelante toda la difusión y así poder también abarcar todo el amplio posible este día que es el día 25 y 26 de mayo para nosotros esto es una instancia relevante, el año pasado tuvimos más de 15 actividades, 5.400 personas esto lo estamos desarrollando en conjunto con la Dirección del Patrimonio que aquí nos acompaña también Joana del Río y la persona también que coordina, Claudia Jiménez que también ella es la coordinadora que ve todo este tipo de actividades que se van a desarrollar ¿Cuáles son los principales hitos para la agenda en lo que respecta a esta actividad? Justamente eso es lo que estamos desarrollando, este es el punto de partida y de eso se trata, que la comunidad nos haga llegar a través de esta plataforma todo lo que vamos a desarrollar, esto es muy importante, es la comunidad son todos los ciudadanos que se tienen que ver partícipes para que nosotros el día 25 y 26 de mayo podamos llevar adelante esta actividad ¿Cómo se está apoyando a las organizaciones que quieren levantar actividades para este día? Bueno, nosotros estamos desarrollando a partir ya de mañana en Río Bueno y el día viernes un codiseño a través de la coordinación acá de Claudia Jiménez que está desarrollando aquí el Consejo Monumento Nacional y con eso ya estamos empezando a dar esos puntapiés iniciales para que la comunidad que no sabe cómo desarrollar alguna actividad nosotros lo podemos complementar e ir apoyando ¿Hay dinero comprometido o no? Nosotros tenemos como Seremío una cantidad de recursos para poder hacer en realidad estamos todavía en este proceso porque nosotros como estamos esperando todavía que la comunidad nos haga llegar todo este tipo de desarrollo vamos a ir viendo, complementando los recursos del Estado siempre son escasos por lo tanto tenemos que ir ajustándolos Saludos